hola qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí a mi canal hoy les presentaré una fragancia también nueva que ha salido este año en el lanzamiento nuevo de la casa de Yves Saint Lohan vamos a hablar de L'Homme Le Parfum ahora vamos a ver tiene la presentación idéntica a todas las versiones de L'Homme a la casa de L'Homme la nuit de L'Homme y todo pues la botella es idéntica igual a todas la tapa también es un color cromado digamos que refleja es como un espejo en fin esto es la presentación o sea que es una presentación muy conocida en la casa de Yves Saint L'Homme en las versiones de L'Homme ahora con respecto a L'Homme original pues aquí también conseguimos un ADN también que sale de ahí o sea que como que de L'Homme sale un poquito más reforzado con más carácter un poco más amplificado y más refinado entonces encontramos esto pero el ADN perdón el ADN está siempre ahí suave no es que es igual idéntico es algo similar pero más amplificado como le mencioné y más refinado si te gusta lo dulce al comienzo sobre todo pues aquí te va a encantar porque se abre esa nota abre y se abre así cuando tú disparas el primer spray aprietas sentimos como le decía si te gusta ese dulce o sea que aquí tampoco digamos no hay nada digamos como olor a aroma innovadora o sea que no vas a encontrar un olor nuevo sentirás ese dulce combinado con lo sónico o sea que no es nada como te digo quizás tú esperabas algo un poquito más fresco quizás por la botella porque vemos que la botella es un color fenomenal tiene un color increíble un azul aquí oscuro un poco a poco que va bajando pues se pone un poquito más celeste es muy muy lindo el color de esta digamos de esta botella pero como te digo o sea que no hay notas marinas en el sentido que perdón no es que se siente mucho las notas fuertes monotas marinas notas digamos como para verano para usarlo en el día en la jornada de verano pues no no lo vas a sentir aquí son unas notas sozónicas un poquito así suave pero el dulce lo que abunda un poquito más aquí en la salida eso es lo que más vas a sentir en el principio del comienzo y después ya poco a poco el aroma el dulzor pues va bajando poco a poco que baja y entra algo más floral o sea ese geranio que se combina con la soja de violeta con la violeta pues ahí donde se combina algo floral lo cual también lo hace bastante acogedor sobre todo para el sexo puesto ya que me he dado cuenta que esto gusta a las damas me he dado cuenta porque sabemos que las damas les gustan esos dulces esos dulcecillos algo ahora esos aromas dulces así pues entonces esto le llama la atención a ellas y después ya digamos sobre las dos horas más o menos ya comenzando las dos horas a partir de la segunda hora perdón ya entra un poquito más lo amaderado entonces ya se convierte con una base a madera ok entonces eso digamos así es el aroma convertido en su propia vida general algo dulce pero es una dulzura tenua no es una dulzura no es un dulzor prepotente un dulzor muy acogedor sobre todo como decía para las damas y esto de aquí también tiene un punto digamos a favor para los jóvenes ya que rueda y se evoluciona muy bien en ese ámbito juvenil yo diría que sobre los 20 años hacia arriba tiene una evolución fantástica juvenil no lo veo nada digamos así tan de mayor de edad o sea que no lo veo tan perdón maduro digamos así una edad tan madura como unos 40 50 podría ir bien pero yo lo noto más más ideal para las para los jóvenes o sea que es una fragancia muy alegre juvenil lo pueden usar también en cualquier ámbito o sea en cualquier situación también lo puedes usar no es que es un aroma complicado no es un aroma fácil de llevar muy versátil en temporadas también casi todo el año sobre todo yo lo veo mucho mejor brilla mucho más este este aroma esta fragancia en la temporada de primavera y en la temporada de otoño ahí donde más va a resaltar este pero esta fragancia ya también te he dicho que me da me dan buenos resultados me dio con la chica que le ha gustado este aroma por ese dulcecillo al comienzo y algo floral floral que se percibe después en digamos así sobre cuando baja ese dulcecillo con ese ozónico entrar un poquito floral y entonces es agradable también y como también te dije ya entra después la madera y eso es donde se queda ahí donde llegamos ya la fragancia ya desaparece con madera o sea pero el aroma tampoco no es que tiene una duración brutal en una duración pues rodeamos sobre las cinco horas estamos ahí en duración me esperaba como obviamente más pero no dura y cinco horas y nada más o sea que quizás hasta seis pero cinco ya me he dado cuenta que sobre mí dura esa fragancia o sea que no es un aroma duradero pero la estela se hace sentir al comienzo al comienzo si se hace sentir y después ya baja se corta después digamos de media hora esa estela baja 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 poco a poco otra recomendación también no sobre aplicar demasiado este perfume porque puede causar también ese dulce pues fastidio digamos aunque no sea un dulce extremo pero aún así puede causar fastidio no solamente a ti mismo sino también al que te rodea a ti en tu entorno o sea que tengan presente eso también no sobre aplicar mucho esta fragancia yo máximo hasta cinco ya se podría ir muy bien aunque la duración no es tanto pero con cinco pues esas digamos llevas te llevas pero acompaña por esas cinco horas sin fastidiar y sin fastidiarte a ti mismo o sea que tengan presente eso también de esta fragancia fenomenal fenomenal en qué sentido si eres joven ahí donde vas a gozar muchísimo más de esta fragancia pero en sí como le dije al principio no hay una innovación nueva una innovación digamos que tú dices vaya pues aquí steve san oran es una cosa hecho una una cosa fenomenal pues como lo último que me encanta a mí es así que me gusta muchísimo pero aquí no aquí ya es un olor digamos así conocido un poquito familiar que ya 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 ha solido digamos si eres uno que conoce los perfumes pues el oro de aquí ya te va a resultar un poquito familiar algo así no quiero mencionar siempre digamos ese dulcecillo de invicto no pero ahí ese aroma te va digamos dar ese esa familiaridad digamos con ese dulcecillo de del invicto si todos estos aromas dulces que actualmente están están pues abundando en la perfumería me he dado cuenta este dulce está ahí que gira gira por uno de aquí por el otro de la otra marca pues aquí también vas a encontrar eso así que tengan presente el lo último también otra cosa no es súper elegante no es una elegancia porque no lo veo tan elegante esta fragancia o sea que lo veo también muy versátil luego que lo puedes usar en cualquier indumento pues como quieras no te haces problemas y también otra cosa no está olvidando en verano tampoco lo sugiero tanto aunque sea muy usable en toda la en todo digamos el año en todo el año lo puedes usar pero en verano prefiero usarlo digamos así por las noches cuando ya el calor ha bajado un poquito entonces ahí yo prefiero usarlo esto pero sin sobre aplicar también en atención y en verano pues digo perdón y en otro en invierno lo veo como un poquito débil para las temporadas fuertes digamos del frío intenso pero aún así con eso de aquí puedes tener un aroma para todo el año o sea que lo puede usar en todo el arco del año pero en verano no lo usen por las mañanas porque ese dulcecillo puede ya un poquito como fastidiar cuando hace mucho calor así que esta es la fragancia nueva de l'homme le parfum un aroma si eres joven como te digo espectacular y como recomendación final pues te sugiero que vayas a probar el aroma la fragancia en una perfumería y si tienes como te dije ese conocimiento del dulzor algo así de la familia invictus pues algo aquí está algo pero con el adn del l'homme un adn muy ligero no un adn fuerte un ligero adn de el l'homme pero aquí como les mencioné también más amplificado más refinado sobre todo en este aroma lo pueden usar como te dije en cualquier momento de la jornada así que gracias por haber estado aquí esta ha sido la reseña rapidísima que les he hecho de esta que he hecho de esta fragancia para que tenga como siempre un pequeño conocimiento sobre este aroma del l'homme ya hablaremos de pues más fragancias haremos ya un top ya se está acercando el verano ya también estaré por hacer un top 10 de fragancias para el verano para gozar en ese ambiente digamos ese día de calor con esto ha sido todo gracias por haber estado aquí no te olvides de suscribirte si eres nuevo y nos vemos ya próximamente como siempre con más vídeos gracias y hasta pronto